Ya estamos ahora sí con Alfredo Torres. ¿Cómo está, Alfredo? Muy buenos días. Hola, Carlos Fernando. Buenos días. Buenos días, Alfredo Torres. Gusto de escucharlo. Gracias por atendernos. Bueno, a ver, comencemos con la situación de aprobación o no del presidente de la República. El índice es de 74%. Hay un incremento con relación al mes de junio de cuatro puntos porcentuales. ¿Cuáles son los factores que, de acuerdo a la encuesta, influyen en este alto nivel de desaprobación del presidente de la República? Bueno, en primer lugar, es el segundo punto más alto en lo que va de su gobierno, que le cumplió un año, y también tiene una cifra muy baja en Lima, de un solo dígito, 9% de aprobación, o sea, el rechazo en un mes más amplio. Los factores que me imagino que tienen que ver, la encuesta en todo caso nos da muchos indicios, con la mala gestión en una serie de frentes, en particular a la población les preocupa el tema de la inflación, el tema de la pobreza, la corrupción, la delincuencia, y, a su vez, con las acusaciones directas que hay respecto a su conducta en materia de corrupción, la conducta suya y la gente de su entorno, que ha sido ya materia de que ya empezó una investigación fiscal al respecto y que el propio Congreso ha dado el lugar en el mismo sentido. ¿Y cómo va el nivel de aprobación o desaprobación ya del gabinete? La gestión del Premier Aníbal Torres y de otros ministros, que obviamente también influyen en el tema de la aprobación del gobierno en términos generales. Sí. En el caso del Premier también se ha notado una caída en la aprobación, un incremento en la desaprobación, más o menos en línea con lo que ocurre con el presidente. Acá lo más interesante es que hay una mayoría que piensa que el Premier debería ya ser reemplazado, y lo interesante en particular es que el 75% piensan que debería ser sustituido por una personalidad independiente, por una persona técnica, digamos, y solamente un 13% por otro líder de izquierda. Es decir, de alguna manera la ciudadanía está diciendo que quiere menos políticos y más tecnócratas en el poder ejecutivo. Bueno, Alfredo Torres, buenos días. Nos ha explicado usted que las motivaciones de esa enorme mayoría que piensa que el señor Castillo no está a la altura de su responsabilidad tienen que ver, por una parte, con mala gestión frente a temas que están claros. Delincuencia por una parte, inflación por otra, creación de empleo por otra, y corrupción. Pero la corrupción, como nos dice usted, es el segundo aspecto, está asociada con su propia persona, porque incluso sobre hechos recientes como las actividades de su cuñada en su chota natal y su propia capacidad de haber recibido dinero de la gente corrupta de su entorno es creída por la mayor parte de la población, de manera que su honestidad personal está directamente puesta en causa por la mayor parte de los encuestados. Sí, y ya es una constante en las últimas mediciones. Alrededor de entre 60 y 70% de la población responsabilizan al presidente Castillo en actos de corrupción, de las distintas maneras como ha sido preguntado. En el caso reciente, efectivamente, con relación a su cuñada, con relación a las declaraciones de un colaborador eficaz, en todos los casos la mayoría responsabiliza al presidente. Hay un sector de más o menos 25% que sigue dándole el beneficio y la duda, digamos. Ese sector está sobre todo en la población andina, en la población rural, y ahí sí hay un porcentaje, como digo, del orden del 25%, que todavía no está convencido que el presidente esté vinculado a uno de estos hechos. ¿Y a qué atribuye usted que la desaprobación en Lima sea tanto mayor que en el interior? Porque es de 9% contra 20 y tantos, es casi una tercera parte, un poco menos de una tercera parte de la desaprobación a nivel nacional. ¿Qué cosa explica una tal diferencia entre la actitud política en la capital y la que hay en regiones? Yo creo que en el caso de Lima, en general, hay más información. Los limeños tienen acceso a muchos medios de comunicación, incluido prensa escrita, por ejemplo, que no es tanto acceso en la población del interior, especialmente en las zonas rurales. Y en el otro caso, digamos, por el otro lado, lo que sí existe en la población rural, en algunos sectores andinos, digamos, en ciudades de menor tamaño, es una confianza en el presidente que todavía persiste, porque votaron por él en las elecciones por un tema de identidad, de esta idea de que una persona que proviene del campo, que es un profesor rural, puede entender mejor las necesidades de los sectores de la población. Alfredo, en cuanto a la continuidad de este gobierno, un porcentaje importante, más del 60%, está en favor del adelanto de elecciones generales. ¿Cómo podemos interpretar este resultado en cuanto a las motivaciones de la gente que ha votado justamente por esta opción, adelanto de elecciones generales? Le pido, por favor, que nos espere un minuto, tenemos que cumplir con los anunciantes y regresamos para continuar el diálogo con usted. En el caso del Perú, en cualquier momento tendremos más información sobre el paro de transportistas de carga en diversas zonas del país y también, por supuesto, el paro, la medida de fuerza de los agricultores en el sector norte del Perú. Ya hemos dicho que en el caso de los transportistas, afortunadamente, no han habido actos de violencia que lamentar, sí un bloqueo de carreteras en Piura, la vía Piura-Catacaos, que ya ha sido liberada por la Policía Nacional. Nosotros continuamos nuestra conversación con Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, con respecto a esta encuesta nacional urbano-rural realizada entre los días 14 y 15 de julio en 24 departamentos del país y la provincia constitucional del Callao. Le había preguntado, Alfredo, respecto a esta consulta sobre lo que opinaban los ciudadanos ante la posibilidad de un adelanto de elecciones, ¿cierto? La continuidad del gobierno del presidente Castillo, más del 60% a favor de esta posibilidad. ¿Qué puede explicar esto desde su criterio, Alfredo? Creo que son dos factores. Por un lado, el presidente ya ha demostrado en lo que va de su primer año de gobierno que carece de los conocimientos necesarios en una serie de frentes. O sea, lo que se observa en el desempeño del ejecutivo en general es un deterioro de las funciones fundamentales, una alta rotación de autoridades, malos nombramientos, y eso genera una situación de desazón, de desesperanza en la ciudadanía, porque no se ve que el país progrese, sino más bien, por el contrario, que venimos retrocediendo, que venimos cayendo. Pero, sumese a eso las múltiples acusaciones que hay por hechos de corrupción que afectan al presidente y a su entorno, las investigaciones que ya se han iniciado, entonces eso ya lleva a pensar que es el momento del cambio del presidente. Al mismo tiempo, el Congreso también está altamente desaprobado, con niveles de desaprobación similares o incluso mayores que los del presidente, y en parte por razones parecidas. En esta encuesta hemos hecho una pregunta específica y la mayor razón por la cual la población desaprueba a los parlamentarios es porque percibe que ellos defienden básicamente sus intereses y que hay corrupción también en el Congreso. Entonces, no solamente ejecutivos, sino también en el Congreso. Entonces, en función de este rechazo a los principales poderes del Estado es que la ciudadanía piensa que la solución está en elecciones generales, no solamente presidenciales, sino también parlamentarias. Sí, Fernando, adelante. Sí, Alfredo. Quería preguntarle también sobre la segunda parte de la encuesta que ha sido publicada hoy en el comercio y que tiene que ver con las elecciones municipales de Lima. Usted destaca a los cuatro que van adelante en las encuestas, es decir, los que tienen al menos 4% de votos, que son Daniel Urresti, López Aliaga, Fawcett y Luis Molina. Ahora, sumados los cuatro, solamente da 56% de los votos. Esto quiere decir que si se mantienen estas tendencias, lo que está lejos de ser confirmado, porque puede cambiar mucho en las últimas semanas, podríamos tener un alcalde de Lima elegido con muy poca votación en la vuelta única que hay, porque acá no hay dos vueltas. Es decir, se está repitiendo lo mismo que sucedió con las presidenciales del año pasado, que en la primera vuelta nadie no obtuvo más de un cierto porcentaje bastante bajo. Y entre los dos primeros, que tienen uno 22% y el otro 21%, es decir, Urresti y López Aliaga, tienen una votación inversa por sectores sociales, porque López Aliaga duplica el número de votos en la clase A, mientras que Urresti duplica el número de votos respecto de López Aliaga en el sector E, con la diferencia que el sector E es mucho más, hay mucha más gente ahí que en el sector A. Hay más gente en el sector E que en el A a nivel nacional. En Lima, es verdad, también hay más gente que en el nivel E que en el sector E. El nivel C es el predominante, finalmente la elección la va a definir el nivel C en la capital. Y la elección está muy disputada entre estos dos candidatos, que son muy conocidos, uno ha sido ministro del Interior, candidato anteriormente a la alcaldía de Lima, que en el segundo lugar López Aliaga, por su parte, fue candidato a la presidencia de la República y ganó una alta votación en la capital. Entonces, es como que natural que estos dos arranquen en los primeros lugares. Pero ya sabemos que las elecciones en el Perú se definen en las últimas semanas. Entonces, ese amplio sector de indecisos que todavía existe puede tomar una decisión, pues, hacia el final, en función de los debates, de las campañas, cuando les presten más atención, porque todavía no se siente mucho el ambiente electoral, a favor de uno de estos dos candidatos, o de los que vienen un poco más atrás. Por el momento pareciera que la elección va entre cuatro, ¿no? Entonces, los otros candidatos están realmente con cifras del orden del 1%, ¿no? Son muy pequeñas, pero en realidad todavía es temprano, es prematuro para decirlo. Lo que sí está claro, y lo muestra esta encuesta, es que el tema de seguridad ciudadana y el tema del transporte son los dos temas fundamentales de la elección, ¿no? Y, sin embargo, tiene un poco que ver con el alcalde propiamente tal. La seguridad no depende de él y tampoco el transporte. Así es, pero en ambos casos la ciudadanía espera un mayor involucramiento, en todo caso, de sus autoridades ediles en estos frentes, ¿no? No solamente en la capital, también estamos viendo ese mismo pedido en otras elecciones distritales, por ejemplo, ¿no? Es verdad, pero en todo caso, para efectos de la campaña, sí es una ventaja aquellos candidatos que puedan ofrecer una trayectoria o un discurso que persuada a la población, a los electores, de que van a hacer algo en materia de seguridad ciudadana o en materia de ordenamiento del transporte, ¿no? Alfredo, una persona que ha estado en estos momentos en la palestra, diríamos así, es Samir Villaverde, quien ya recuperó su libertad y está haciendo una serie de denuncias y aportando pruebas. ¿Cuál es el nivel de credibilidad que le da esta encuesta en cuanto justamente a las personas consultadas a Samir Villaverde en cuanto a sus denuncias y en cuanto justamente a que recibió beneficios del gobierno? Sí. La encuesta registra 57% que cree que son verdaderas sus afirmaciones respecto de que el presidente Castillo recibió dinero, digamos, de parte de Samir Villaverde, y 24% no se cree. Hay todavía casi 20% que no se pronuncia. Es decir, tiene una cierta credibilidad, pero yo creo que en general la mayor parte de la población está esperando que confirme pues sus declaraciones con evidencias, ¿no? Porque hasta ahora no son más que dichos, ¿no? Más que, o sea, usted considera que más que credibilidad es un deseo, ¿no?, de la gente que en estos momentos no respalda al gobierno de Castillo, que eso es lo que dice Samir Villaverde sea verdad. Sí, porque en general lo que hemos observado en todas las encuestas de los últimos meses sobre las acusaciones de corrupción hacia Castillo es que alrededor del 60% a 65% creen en esas acusaciones, ¿no? En este caso la cifra es 57, es un poco menos, digamos, ¿no? Entonces me imagino que tiene que ver con la propia trayectoria de este señor. Claro. Vamos a ver. Hay un aspecto también importante en la encuesta y que tiene que ver con la forma como el gobierno está manejando o enfocando diversos temas que preocupan a la ciudadanía. Salud pública, educación, inseguridad ciudadana, etc. A ver, ¿cuáles son los aspectos en los cuales la población considera que el gobierno actual ha enfocado mal estos temas? Bueno, para empezar todos los aspectos medidos salen desaprobados, ¿no? Ese es un primer dato. Ahora, dentro de eso, el que sale un poco mejor, como que sería, se habían hecho algunas cosas bien, es el tema de salud, porque efectivamente se continuó con el proceso de vacunación, aunque ha perdido mucha fuerza en las últimas semanas o meses. Sin embargo, hubo un arranque inicial muy positivo, ¿no? Esto... Pero, digamos, en general, como decía, los resultados son muy negativos y los datos más negativos se encuentran en el control de la inflación, 80% desaprueba el desempeño del gobierno en este campo. Claramente estamos con inflación más alta en más de dos décadas. La lucha contra la delincuencia, 81% también desaprueba acá al gobierno. 78% la reducción de la pobreza. Claramente la pobreza está, digamos, aumentando como consecuencia de la inflación y la falta de inversión. La lucha contra la corrupción, 77%, donde además, como ya conversábamos, hay acusaciones directas en contra del presidente. Y la promoción de la inversión y el empleo, 70%, están también desaprobando acá el desempeño. En general, como les decía, todos los hechos, ¿no? El respeto a la libertad de prensa, 68%, donde también vemos, pues, una serie de actitudes presidenciales, ¿no? De acuerdo. En contra de la prensa, que también la gente ya percibe, ¿no? Muchas gracias por sus explicaciones, Alfredo Torres. Recuerdo que usted es el presidente ejecutivo de Ipsos y que ha publicado esta encuesta, que también tiene que ver con el Congreso, cuya tasa de desaprobación es superior a la que tiene Pedro Castillo, pero que se senta sobre todo en el Ejecutivo y el día de hoy en las elecciones municipales de Lima. Muchas gracias y muy buenos días. Carlos, nos vamos a una pausa. Efectivamente.